Esta es la Dell XPS 13. Con una pantalla virtualmente sin bordes que le dará vida a tus películas mientras vuelas. Y con la sexta generación del procesador Intel Core i5, para que puedas ver video tras video durante todo el vuelo. Inspirada en ti, experto en entretenimiento, nos encanta lo que haces. ¡Gracias!